Hola a todos chicos y bienvenidos un día más a mi canal Continuamos con este Mafia 3 de Funetive Edition para Playstation 4 Y no vamos a ir de aquí pero volando Volando porque nos han descubierto Y se han enterado que hemos robado un banco Vale Vamos a ir de aquí pero ya Reúnete con Sam en la galería de Aerte Sam me va a dar un poco de dinero para que pueda Para que pueda escapar de la ciudad Bueno es que me tengo que ir pero ya De la ciudad Es que no puedo esperar nada más Por aquí Por medio del parque Como me haya traicionado este también Como me haya traicionado ya Para que quiero más No te muevas Míralo Joder Hola Tom Sam Me ha traicionado ¿Qué significa esto? Poli y tú Me pusisteis en un brete Ya lo sé Y perdóname pero tengo que huir de la ciudad ¿Me ayudas o no? Ya estás otra vez Obligándome a elegir entre mis amigos o la familia ¿Esto es lo que buscabas en casa de Poli? ¿Esto es lo que buscabas en casa de Poli? Toma tu parte Es más de lo que te mereces ¿Mataste a Poli? ¿Mataste a Poli? No Poli se mató él solo Sí, te veo muy afectado Es que estoy de buen humor Mi relación con el don ha mejorado Me va a ascender Y encima tengo todo este dinero El don sabe lo de Frank, Tom Y lo de la puta ¿Qué puta? ¿La chica que te gustaba? Le perdonaste la vida Siento todo esto, Tom Pero en nuestro mundo Hay reglas Es una pena ¿A Don Salieri? Le caías en gracia Supongo que lloraremos en tu funeral Crees que estás haciendo esto por lealtad Pero no es así Lo haces por miedo Tal vez Pero tu vida habría sido mucho más larga Si hubieras sido más precavido de vez en cuando Adiós Que no sufran, chicos Es mi amigo Sobrevive a la emboscada Te guardaré como a un perro ¡Molotov! ¡Romeo! Te tengo empapilado Buscad mejor ángulo ¡Ya! ¡Bajad ahí! ¡Ahora! El que se lo cargue tendrá un puesto asegurado Buscad mejor ángulo Buscad mejor ángulo ¡Ya! ¡Llega la caballería! ¡Llega la caballería! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Este será tu fin! ¡Sin munición! ¡Cubridme! ¡Sin munición! ¡Le he dado una vez! ¿Dónde te metes, Sam? Madre mía, voy a tener que matar a Sam. ¡Imagino que lo sabrás mejor que nadie! ¡No tiene por qué morir ningún amigo más, Tom! ¡Solo tú! ¡Ventiladla! ¡Te echaré de menos en el bar! ¡Ah! ¡Yo no osapullo de mierda! ¡Si jodes al jefe, nos jodes a todos! ¡Eres un buen tipo, Tom! ¡Un tipo cojonudo! ¡Oh, vaya mierda de... de... ¡A ver qué te parece! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Bien! ¡Recoberto! ¡No! ¡Mierda! ¡Depolición! ¡Obrete! ¡No! ¡No! ¡Uff! ¿Quién está disparando? ¡No! ¡Vale! ¡Tú chica va a acabar! ¡Viewer! ¡ underway! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡La cámara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya matanza! ¡Suscríbete al canal! 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 La cámara Los necesitamos fuera No muera nunca, macho Venga No hay escapatoria Madre mía, si solo quedan dos Están cubiertos ¡Lomeo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está encima! ¡Sin munición! ¡Cúbridme! ¡Este será tu fin! ¡Gracias! ¡Está cubierto! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡El munición! ¡Cúbre! ¡Me ha dado! ¡Que mataré como un perro! ¡Gracias! ¡Morto! ¡Morto! ¡Vamos! ¡Morto! ¡Venid! ¡Buscad mejor ángulos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanzo por su costa! ¡Me voy a dejar ti! ¡Madre mía! ¡Pollas! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! Salieri nos estaba estafando Quizá a ti, pero a mí no A ti no ¡Lo veo! ¡Buskad mejor ángulos! ¡Ya! ¡Eres una desgracia para la familia! ¡Te tengo! ¡Buskad mejor ángulos! ¡Aquí! ¡Buskad mejor ángulos! 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 ¡Buskad mejor ángulos!